Con la ampliación del túnel sanitizante, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo agiliza el movimiento de pasajeros en el muelle de Isla Mujeres, permitiendo su paso continuo durante la terminal marítima. La ampliación del túnel permite tener un movimiento más fluido de pasajeros, de tal manera que se evitará filas y los pasajeros ocuparán menos tiempo para moverse dentro de la terminal marítima, mencionando que el funcionamiento del túnel sanitizante es fundamental en el muelle, ya que forma parte de las medidas que se están aplicando en esta contingencia sanitaria.